¡Hola! ¡Volví! El día de hoy les traigo un proyecto que sin mentirles tiene 3 o 4 semanas que grabé pero como no había podido grabar el intro, pues no lo he podido subir No lo grabé porque tuve trabajo, me enfermé, fue mi cumpleaños entonces pasaron un montón de cosas que fui postargando esto y realmente me da muchísima pena porque ya casi es San Valentín pero pues es un proyecto muy rápido y realmente si se aplica no terminan en menos un día en un día, si acaso y el proyecto es... ¡Esta piñata! Esto te puede servir como piñata, como buzón de al amor o como una decoración yo realmente me gustó muchísimo me gustó que está bien dura y me gustó como para decoración así que vamos a ver qué necesitas Lo primero que vamos a necesitar es papel crepé cartón, yo utilicé una caja completa una pistola de silicón y mucho silicón pegamento blanco tijeras, lápiz adhesivo y marcador una perforadora y listón para poner coqueta nuestra piñata le vamos a agregar cositas de foaming vamos a empezar trazando nuestro corazón en nuestro cartón este corazón ya lo había hecho previamente en hojas de papel bond para eliminar cualquier margen de error y ya tener el tamaño específico que busco y vamos a dibujar el corazón en dos partes del cartón yo utilicé una caja completa se podría decir porque utilicé también las asas ya que lo tenemos dibujadito vamos a proceder a recortarlo muy bien y se puede ver como ya tenemos las dos piezas del corazón para hacer nuestro cajoncito como les había comentado utilicé las asas que ayudan a cerrar la caja para formar nuestro corazón también primero pegué una asa más corta porque con las otras asas no me iba a dar la longitud para poder cerrar bien el cajón y empezamos a pegarlo con el silicón y vamos a ponerla en la parte donde está como dentada o como tiene como hoyitos para que agarre bien nuestro silicón y ya que la pegamos bien vamos a unirla bien bien con la otra asa que les comentaba yo que son más largas pero no me daba la longitud para cerrar bien el cajoncito y aquí tenemos pegadas las dos y lo que vamos a hacer es pegar la otra cara en forma de corazón para cerrar este cajoncito y lo vamos a ir pegando bien como dije en la parte que tiene como hoyitos para que absorba bien el silicón y pegue muy bien disculpen porque no se va viendo bien el corazón entero voy nada más grabando así en partes donde se ve bien donde se está pegando porque mi superficie de grabado pues no es tan grande pero quiero que se vea bien realmente el proceso y así vamos cerrando bien nuestro cajon esperando a que enfríe bien el silicón y vaya sellando bien y para asegurar las orillas de nuestra piñata o buzón vamos a utilizar papel periódico en este caso yo utilicé papeles de revistas pero puedes utilizar hojas que ya no te sirvan y con la ayuda del pegamento blanco vamos a ir asegurando esas partes este paso lo puedes omitir si no quieres perder más tiempo realmente no es un paso tan importante pero ayuda a asegurar la piñata una amiga una vez hizo una piñata y realmente la hizo de cartón y esa piñata era irrompible yo realmente por eso lo estoy haciendo así para que sea un corazón irrompible como se ve nuestra piñata con sus remachitos o con las orillas bien aseguradas ya con la revista y eso va a ayudar a que sea más duradera nuestra piñata o que no se rompa al primer golpe y ahora lo que estoy haciendo es forrarla con el mismo papel crepe con pedacitos de papel crepe y esto es para que cuando los flequitos se alcen no se vea el cartón como tal sino que se vea también un fondo casi del mismo color y digo casi porque el resistol le quita un poco del color pero es mejor que se vea cierto color a que se vea el puro cartón cuando se alzan los flequitos y así es como se ve ya bien forrada como dije el resistol le quita un poco de color al papel pero para mi es mejor que se vea ese papel a que se vea el cartón pero ya es decisión tuya y ahora vamos a empezar a hacer nuestros flequitos vamos a empezar acomodando nuestro papel muy bien y con ayuda de una regla vamos a medir el tamaño que vamos a querer nuestros flecos en este caso yo hice mis cintas de 6 centímetros y los fui marcando y ahora vamos a empezar a recortar bien todas nuestras cintas yo utilicé dos pliegos de papel crepe para toda mi piñata realmente me salió bastante económica porque la caja ya la tenía vamos a acomodar bien nuestro papelito y vamos a empezar a hacerle cortes los cortes pueden ser más delgados o pueden ser más gruesos ya eso es a decisión tuya los separamos bien y así es como se ven podemos ir pegando nuestros flequitos en nuestra piñata esto lo vamos a hacer con ayuda de lápiz adhesivo y vamos a ir midiendo y vamos a ir haciendo tiritas según la medida que necesitemos y así es como queda ya bien forrada de los lados de nuestra piñatita disculpen que el video está un poco acelerado pero realmente no quería hacerlo tan largo solamente quiero que se vea más o menos el proceso y se entienda y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo en la parte del centro de nuestra piñata y así es como queda ya nuestra piñata bien forradita y lo que vamos a hacer es meter listón en la perforación disculpen porque no grabé esa parte pero realmente la perforación se la hice al principio incluso antes de pegar el cartón porque si no me iba a costar mucho abrirlo desde esa ubicación y vamos a meter nuestro listón con la ayuda de una tijera y vamos a amarrarlo y las orillas que nos queden las vamos a meter igual con la ayuda de la tijera para que no se vean feas y así es como queda y así es como queda ya lista con el listón nuestra piñata y bueno este fue el proyecto de hoy y aquí ya lo podemos ver con las letritas de foaming bien pegaditas que realmente le da mucha vista no sé si por el tiempo que ya tiene que la hice que son como tres semanas como les dije el resistor está pegado con el resistor de lápiz adhesivo está así blanqueándose de hecho desde el principio estaban blanqueándose en ciertas partes pero conforme han pasado los días ya he ido blanqueando más realmente a mí no me molesta pero yo la quería para decoración y entonces sí como que no me gusta el cambio de color así que creo que este corazón se va a romper este 14 de febrero como dije te puede servir como un buzón en las escuelas acostumbran luego a hacer buzones y ahí me quedan las cartitas las que son anónimas a ver si se quieren dedicatoria de alguien y ya al final del día las entregan o como te dije como decoración a mí me ha gustado como decoración pero creo más bien que es bueno que es bueno romper este corazón el 14 de febrero sin resentimientos pero hay que romper este corazón el 14 de febrero así que espero que te haya gustado este proyecto si te gustó no olvides darle pulgar arriba también compartirlo y suscribirte a mi canal nos vemos la próxima próxima ¡Suscríbete!